que van en nuestra población, la parada es cada esquina, por favor, eso sí es un aviso importante, cada esquina, si carga entre la mitad de la esquina, eso sí también va a haber sanción por cada buce si carga en media cuadra, cada parada, cada cuadra sí permite para cargar, al contrario, en media cuadra no se va a permitir, así de que por favor toman nota de eso, porque si no, sí sanción a la policía municipal también y también PNC y la Policía Nacional, así de que es la información que yo lo tengo para darles y lo dejo también el tiempo, parece que tiene un punto de la… ah va, esto le voy a dar el tiempo al compañero que es acá. Muchas gracias don Francisco, estimados miembros del consejo, elementos de la PNC, elementos de la PMT, señores transportistas, tengo el gusto de estar acá con ustedes, el señor alcalde me pidió que hiciera una revisión en el tema de reglamentos, juntamente con los miembros del consejo y hemos iniciado con el transporte. Déjenme contarles que en el tema del transporte encontramos dos reglamentos, uno lo vamos a dejar fuera porque los señores de los mototaxis no están en este momento, pero el que regula digamos el trabajo que ustedes hacen es un reglamento que se emitió y se publicó en el año 2004, es decir, tiene más de 12 años. Este no concuerda en algunas cosas con lo que se está dando en la práctica, porque lógicamente el tiempo va transcurriendo y también las cosas nos vamos modernizando y algunos cambios se van dando. Yo sólo voy a hacer mención de algunas cosas, no del reglamento completo, porque por cuestiones de tiempo y porque también se van a ir dando poco a poco y se va a ir informando, comentando y arreglando la situación. Tal como lo decía don Alejandro, lo más importante es que en este momento hay una voluntad, voluntad política de ellos de poder resolver los temas del transporte, es decir, no hay un deseo de imposición, de autoritarismo, sino que más bien un deseo de diálogo, como él lo explicaba, y un deseo de que se pueda regular bien todo el trabajo en el tema del transporte. Entonces les decía que, por ejemplo, una de las cosas que apareció en el reglamento es que los buses o microbuses no deben exceder de 20 años en su modelo, es decir, 1996 serían más o menos 20 años. Pero revisando la información que tenemos en la parte contable, que ahí se queda registrado todo, en la parte de secretaría también, aparece que hay buses que exceden de esos 20 años, hay unos que tienen 25, unos que tienen 30 años y son bastante antiguos. Y ahí surgen un montón de ideas, porque como propietarios ustedes podrán decir, bueno, el bus entre más viejito un modelo es mejor, ¿verdad? Los modelos más recientes tienen menos tiempo de vida, bueno, ya hay una serie de situaciones, pero puntos como este serían de tratarlos, dejarlos establecidos y reglamentarlos en la nueva publicación. De hecho, va a haber un nuevo reglamento, porque este en su momento, no sé si los que ya tienen, los que estaban antes del 2004, se recuerdan si se les informó, se socializó, se platicó, qué hicieron, habría que ver si se hizo eso, porque puede ser que alguien diga, bueno, yo desconozco ese reglamento. Entonces, por contarles, una de las situaciones es el tema del modelo, ¿verdad? ¿Verdad? Aparte de eso, pues, aparecen algunos datos que habría que cambiarlos en este momento, se va a hacer este nuevo borrador y en su momento se les va a dar a conocer a ustedes, para que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Y que el Consejo Municipal lo pueda autorizar y luego publicarlo. El momento y el punto medular es cuando llegamos a las tasas, a los pagos. Ese es el, como la parte importante del asunto, porque también, no sólo en el transporte, sino que en todos los demás negocios, ha quedado muy rezagado, digamos, los reglamentos y los valores, ¿verdad? Entonces, encontramos también que, por ejemplo, el reglamento tiene unos datos, pero en la práctica no se tiene esos datos. Por decirles algo, aparece una cantidad de 150 por operación o 90, por decirles algo, y en la práctica se está pagando 50, ¿verdad? Ahora probablemente hubo acuerdos con los consejos anteriores o con el señor alcalde anterior y esos son los que están vigentes, pero habría que arreglar esa situación y reglamentarlo para poder publicarlo. Eso lo vamos a escuchar ahora con ustedes, cómo fue que sucedió y de alguna forma darle una nueva orientación. Hay algunos artículos, pues, que habría que quitarlos, porque en su momento se establecieron, pero ahora ya no, ya no están vigentes, ¿verdad? Es decir, el día de ayer se publicó unas reformas a la ley de tránsito, me imagino que ustedes estarán atentos de eso o en su momento se les va a dar también a través de la municipalidad estas reformas, porque son importantes, van a entrar en vigencia y de hecho ya están en vigencia, viene ahora el reglamento, en unos tres meses ya se tiene el reglamento y pues hay que estar atentos a eso también, ¿verdad? Muy bien, hablamos de las tasas y quisiera contarles, hay también multas, lo que decía don Alejandro, don Francisco, multas establecidas y algunas multas, por ejemplo, tendríamos que agregar eso de las paradas de los buses, tal como lo decía don Francisco. Aparecen las multas casi como las de otros municipios, ¿verdad? Eso es muy generalizado, no hay tanta diferencia y sólo habría que ver aquellas que estén afectando. Por otro lado, ya también lo mencionaban ellos, aparece una morosidad un poco alta, más o menos estamos hablando a la fecha de unos, en todos, en todo el sector, de unos 150 mil quetzales. Puede ser también que en algún momento se hayan quedado ahí los datos en la computadora y que la persona haya vendido, haya heredado, haya hecho algo con su vehículo y ya no hizo la operación. Es posible que eso también haya pasado, porque eso sucede normalmente. Entonces, como están viniendo, se les va a ir informando por nombre cómo aparecen en el sistema. Es posible, como les decía, que alguien ya no está haciendo el trabajo, pero aparece en el sistema con una deuda alta y eso está reflejado, aparece en la morosidad. Más o menos, como les decía, al mes de octubre, a esta fecha, unos 150 mil quetzales en todo el sector del transporte, no incluyendo el tema de mototaxis. Entonces, Gracias por ver el video.